Hay por donde, uno de ellos es la formalización, todavía que hay un nivel de informalidad grande y nosotros vivimos día a día tratando de formalizar a través de cruces de terceros, informaciones que recibimos a través de otros contribuyentes, de formalizar la mayor cantidad de contribuyentes. Luis Valdés fue abordado sobre el tema previo a participar en el evento denominado Foro Tributario Implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene como finalidad mejorar el desarrollo, bien, mejorar la relación de la administración tributaria con los grandes contribuyentes.